Pedro Sánchez ha viajado hoy hasta las localidades de Montován y de Collour en Francia para ser el primer presidente del gobierno que rinde homenaje a las tumbas de exiliados españoles. En Montován, primero ha visitado la tumba del presidente de la Segunda República, de Manuel Azaña. Sánchez ha realizado una ofrenda de flores en un reconocimiento que recuerda además el 80 aniversario del final de la Guerra Civil. Durante la visita le han acompañado familiares de Azaña y escritores como Almudena Grandes. Después se ha desplazado hasta Collour para un acto similar en la tumba de Antonio Machado.